Los feligreses católicos en Nicaragua vivirán la Semana Santa 2024 vigilados y restringidos de participar en muchas de las tradicionales actividades religiosas de las diferentes diócesis del país. Al igual que el año anterior, la mayoría de los templos católicos han sufrido acoso policial durante los viacrucis de cada viernes de cuaresma, y la Semana Santa inicia con más restricciones a las celebraciones religiosas. Feligreses relataron a Confidencial que policías uniformados y otros de civil se pasean en los alrededores de las iglesias y en ocasiones entran a los templos con el supuesto motivo de garantizar el orden. El asedio y la vigilancia policial en los templos católicos es una más de las arbitrariedades del régimen contra la iglesia en casi seis años de crisis política. En este 2024, la dictadura ha prohibido 4.800 procesiones durante la cuaresma, incluyendo procesiones que se realizaron y otras que se realizarán en Semana Santa, asegura la abogada Marta Patricia Molina, investigadora y autora del estudio Nicaragua una iglesia perseguida. La dictadura ha criminalizado a la iglesia católica, encarcelado y desterrado a obispos y sacerdotes, confiscado sus propiedades y congelado sus cuentas bancarias. El cardenal Leopoldo Bremes ha reestructurado en silencio a la arquidiócesis de Managua, semanas después que la curia capitalina fue mermada por el encarcelamiento y destierro hacia el Vaticano de diez de sus principales líderes religiosos, enviados al exilio junto a los obispos Rolando Álvarez e Isidoro Mora y demás curas del interior del país. Bremes nombró al sacerdote José Ramón Alemán de la parroquia Nuestra Señora de Altagracia, como el nuevo vicario general de la arquidiócesis, en sustitución de Monseñor Carlos Avilés. También designó al sacerdote Miguel Toruño, párroco de la Iglesia Santa Ana en Niquinomo, como canciller de la curia arzobispal, cargo que ocupaba el padre Pablo Villafranca. En la Secretaría General de la Curia Arzobispal designó al padre Orlando Ruiz, ordenado sacerdote en agosto de 2023, en sustitución del padre Raúl Zamora, quien además era párroco del Templo de la Divina Misericordia. En la parroquia Santa Faz, ubicada en el barrio Costa Rica, fue asignado el padre Antonio Castro, quien es conocido por su cercanía con el régimen Ortega Murillo, en sustitución de Monseñor Silvio Fonseca. Un juez a fin a la dictadura declaró culpables por el supuesto delito de lavado de dinero a 13 personas que pertenecían a la organización evangélica Ministerio Puerta de la Montaña de Nicaragua, un caso por el que la Fiscalía también acusó a tres estadounidenses que no han sido capturados. El 17 de enero de 2024, el Ministerio Público acusó por el delito de lavado de dinero a una presunta red de blanqueo de capitales, que utilizaban como fachada a dos ONGs cristianas Puertas de la Montaña. En una entrevista en el diario La Prensa, el presidente de Puertas de la Montaña, John Hankook, rechazó la acusación oficial y dijo que en Nicaragua no hay justicia ni libertad religiosa. Las autoridades nicaragüenses también promovían las denominadas Cruzadas Evangelizadoras Buenas Nuevas, que realizaban esas organizaciones cristianas, acusadas ahora de la comisión del delito de lavado de dinero. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó a la Procuradora General de Nicaragua, Wendy Morales Urbina, señalada de facilitar una campaña coordinada para reprimir a la disidencia, confiscando propiedades de opositores políticos sin base legal y de ser cómplice de la opresión del régimen de Daniel Ortega. El comunicado del Departamento del Tesoro indica que Morales tiene un gran poder para determinar quién recibe las propiedades confiscadas. En julio de 2023, Estados Unidos ya había incluido a Morales y otros 12 personeros del régimen en su lista de actores corruptos y antidemocráticos, conocida como Lista Engel. La Procuradora también es parte de una lista de al menos 50 altos funcionarios y personajes del régimen sancionados por la administración estadounidense. El gobierno de Panamá acusó al régimen de Daniel Ortega de abierta intromisión en los asuntos internos panameños, por permitir que el condenado expresidente Ricardo Martinelli utilice la sede diplomática nicaragüense en Panamá con fines politico-partidistas. En una nueva nota de protesta, Panamá señala al régimen nicaragüense de ser permisivo y se negó a otorgar inmunidad diplomática a la nueva residencia de la embajada nicaragüense en ese país. La dictadura de Ortega respondió acusando a Panamá de violar la Convención sobre el Asilo, elevando así la tensión diplomática entre ambos países. Martínelli se encuentra asilado en la embajada de Nicaragua desde el 7 de febrero, a la que convirtió en un pequeño hotel para vivir. El expresidente panameño es requerido por la justicia de su país, condenado con sentencia firme por delitos de lavado de dinero. El Ministerio de Salud impuso a los médicos generales que deseen estudiar una especialidad, la obligación de trabajar 10 años en el Estado, o a cambio el pago de $61.706, equivalentes a unos 2.2 millones de Córdobas. Esta condición fue integrada como una nueva cláusula al contrato que firmaron unos 213 médicos generales que clasificaron para la Residencia de Especialidad Médica Quirúrgica 2024-2028, promovida por el MINSA y la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua. Médicos de hospitales públicos y privados consultados por Confidencial aseguran que es la primera vez que el MINSA incluye esta cláusula para las especialidades, y de que se trata de un intento del MINSA por mantenerlos en el país, ante la masiva fuga de cerebros originada por la crisis sociopolítica que atraviesa Nicaragua. La fundación Herblock, que premia anualmente lo mejor de la caricatura política en Estados Unidos, nominó al caricaturista de Confidencial Pedro Javier Molina como finalista del premio Herblock 2024, el segundo más importante después del premio Pulitzer para la caricatura editorial en ese país. El jurado declaró que Pedro Javier Molina ha demostrado ser un maestro caricaturista en los Estados Unidos, donde decidió exiliarse, y que aportando el punto de vista de un inmigrante, describe la retórica anti-inmigrante como tóxica en los Estados Unidos. La fundación estadounidense Herblock, establecida en 1959 por el legendario caricaturista político Herbert Block, nominó como finalista a Molina y como recipiente del galardón al reconocido caricaturista estadounidense Steve Brodner. Este reconocimiento a Pedro Javier Molina se suma a muchos otros prestigiosos premios internacionales recibidos por el nicaragüense, que destacan su calidad profesional y la de toda la prensa independiente en Nicaragua. La máxima líder de la oposición venezolana, María Corina Machado, anunció este viernes que la académica Corina Lloris será la candidata de la unidad contra Nicolás Maduro para las elecciones presidenciales del próximo 28 de julio. Hay un mecanismo para sortearlo y superarlo y es el que hemos acordado hoy. Y sabíamos si llegado a este momento esta era la situación, pues esto era lo que íbamos a hacer. Y hemos encontrado una persona de mi total confianza. La coalición opositora de Venezuela, la Plataforma Unitaria Democrática, propuso a Corina Lloris una destacada académica sin carrera política como sustituta de Machado, quien le endosó su respaldo popular. María Corina Machado ganó las elecciones primarias de la oposición con más del 92% de los votos en octubre pasado, pero el régimen anuló sus derechos políticos y emprendió una escalada represiva que incluyó esta semana el arresto de directivos de su partido 20 Venezuela. Sin embargo, la nueva nominación de Corina Lloris abre un nuevo escenario político en Venezuela, que dependerá en si la dictadura chavista acepta su candidatura, que deberá ser inscrita a más tardar el próximo lunes 25 de marzo. En Cuba, centenares de cubanos se manifestaron en Santiago, la segunda ciudad más importante del país para protestar por la escasez de alimentos y los prolongados apagones diarios en la isla, sumida en una profunda crisis desde hace tres años. Las manifestaciones también se extendieron a otras localidades el 17 y 18 de marzo. Además de exigir alimentos y suministro eléctrico, los cubanos pregonaron gritos de carácter político, como libertad y patria y vida. Esta jornada de protesta son las más significativas en Cuba, desde las jornadas multitudinarias del 11 y 12 de julio de 2021, que fueron reprimidas por el régimen cubano. Se trata de un deseo más profundo. Incluso la palabra más repetida en ambas jornadas en las protestas populares era la palabra libertad. Son, en resumen, protestas que buscan poner punto final al régimen cubano, a la dictadura cubana, que ha durado demasiado tiempo. Un grupo terrorista con fusiles automáticos protagonizó el viernes un sangriento tiroteo en una sala de conciertos en las afueras de Moscú, donde murieron más de un centenar de personas y varias decenas resultaron heridas. Se trata del peor atentado terrorista sufrido en Rusia en dos décadas. El ataque fue reivindicado por el Estado Islámico ISIS, según sus medios de propaganda yihadista. Hasta el cierre de esta edición, el Servicio Federal de Seguridad ruso informó de manera preliminar el saldo de muertes en 143 y al menos 146 heridos, de los cuales unos 60 se encuentran en estado grave. La dictadura de Daniel Ortega declaró una guerra contra confidencial. Confiscó nuestra redacción, se robó nuestros equipos, nos alejó de nuestra patria y de nuestras familias. Y nos forzó al exilio. Que nunca han podido callar a confidencial. Me despojó de mi nacionalidad. Hacer periodismo independiente en Nicaragua es cada día más difícil. Pero seguimos informando desde el exilio. Confidencial te necesita. Ayudanos a mantener nuestro periodismo sin muros de pago para que todas las personas puedan informarse con la verdad. Para financiar nuestro trabajo necesitamos lectores como vos, comprometidos con la libertad de prensa y la democracia. Si está dentro de tus posibilidades, te invitamos a apoyarnos económicamente, uniéndote a nuestro programa de membresía. Cada aporte, sin importar su tamaño, contribuye a derrotar la censura y el silencio oficial. Visita club.confidencial.digital para obtener más información sobre cómo puedes apoyar. Gracias. 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 Gracias.